Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La tierra tembló. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Este es el reconocimiento del centurión. Jesús ha muerto, pero ha muerto con la confianza de Dios. A tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos al absoluto silencio. Y cómo cambia la dinámica también, les decía lo de la banda sonora. Realmente, las músicas que se utilizan en esta escena están cargadas de sentido. El momento que viene ahora, que es el momento del descendimiento. Vemos cómo ya está colocada la escalera en la cruz. Es muy bonito también. Y también tiene muchos riesgos desde el punto de vista de la representación. Es decir, un cuerpo caído desde esa altura tiene un peso muy grande que puede derivar hacia cualquier lugar. Simplemente es una sábana la que sirve para producir el descendimiento. Son cuatro metros y la representación de esta pasión viviente se ha intentado ser lo más fiel a los textos. Sí, sí, la fidelidad es absoluta. O sea, no hay nada de interpretación. O sea, se repite metódicamente lo que son los evangelios. Esto es lo bueno de esta pasión, que bueno, al final es también, bueno, está muy bien, se ha interpretación, pero cuando se es fiel cobra un valor. Porque identifica muy bien lo que supone este momento para la experiencia del cristianismo. Estamos en el Jovem Santo, pero es como si fuera el Viernes Santo mañana a las tres de la tarde. Lo que vamos a ver a continuación, después del descendimiento y que le dejan en las manos de su madre, que es otra escena también, vemos ahora cómo bajan a Jesús. Lo que les decía este momento es un cuerpo muerto que cae y es de una belleza muy, muy impresionante. Y además este momento en el que le dejan en las manos de María es también muy bonito. Colgarán ahora el sudario en la cruz, signo de la espera de la resurrección de ese mismo sudario que... Es una imagen que se ha repetido muchísimas veces a lo largo de la historia del cristianismo. Estamos viendo otra de las características de esta pasión, es que es la plasticidad de las escenas, también nos recuerda a muchas de esas escenas en cuadros, esculturas, que se han ido repitiendo a lo largo de la historia. Por eso quizás su fidelidad y atractivo también visual. Vemos ahora cómo Cristo muerto es llevado por los discípulos, por los más cercanos. Vemos a Juan, le están llevando hacia la sepultura, hacia el lugar donde luego será convenientemente visitado por las mujeres para embalsamar y será la sorpresa de la resurrección. La roca que les decía al comienzo es la que se corre para depositarla en el sepulcro. La imagen del sudario que, como decía, es muy significativa de lo que representa este momento. Vemos cómo están descendiendo a los ladrones. Por poco a poco son retirados también los ladrones, para que quede el calvario solamente con las tres cruces. Los ladrones que acompañaron a Cristo, que eran dimas y... gestas, dimas y gestas. Según la tradición no tenemos ningún dato histórico. No hay dato histórico, pero sin embargo siempre se les ha atribuido esos nombres. Sí, posteriormente se les reconocía, sí. La plaza queda prácticamente en la oscuridad. Damos paso en este momento a otra escena que se va a suceder. Recordemos que la pasión de alguna forma nos va a recordar en dos horas lo que sucedió en cuatro días. El mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, distante a unas dos reguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los acalcó y se puso a caminar con ellos. Comentábamos aquí. Pero ellos eran mis papás. Esta escena en su ubicación es nueva. Es los discípulos de Emaús que se van a encontrar con Jesús. Esta ubicación aquí en la plaza de todos los tres nuevas de este año. La escena lleva desde el año 2011. ¿De qué vais conversando? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido? ¿Se encuentran con Jesús? ¿Qué le vemos ahí tapado? Lo de Jesús de Nazaret, que era el profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que hubiera sido el liberador de Israel. Qué necios y torpes para creer cuanto dijeron los profetas. ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en la escritura se refería a él. Acabar necesariamente en la resurrección. Para nosotros, para el cristianismo, la cruz no es el final. Dios tiene una palabra de vida, una palabra de esperanza, que es la que se expresa en este encuentro. Se sientan a la mesa y ahora le van a reconocer al partir el pan lo que todos sabemos. Su aspecto no les era familiar, pero sí el gesto de partir el pan. Se quedó con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vida. Ahora cuando intentamos explicitar la resurrección, es decir, la muerte no es el final. Este momento es el momento en el que comienza la iglesia. Jesús sigue vivo en medio de la comunidad cristiana, de todos sus seguidores, de todos los que estamos aquí contemplando este momento, desde sus hogares, desde como telespectadores. Un momento de transición que nos va a llevar en breves instantes a vivir otro de los momentos importantes de la pasión. Le recordamos que nos encontramos en la localidad burgalesa de Lerma, asistiendo ya a los minutos finales de la pasión viviente, una pasión viviente que Lerma pone en marcha desde hace 28 años. Por sus detalles técnicos, por su virtuosidad, se ha convertido en uno de los referentes de este tiempo de pasión de toda Castilla y León. Vemos ahora ya a Jesús, vemos a Jesús resucitado y presente, que alienta con su vida. El crucificado ha resucitado. Esta es una de las escenas nuevas que se han incorporado este año. Este momento es nuevo para todos. Yo creo que nadie de los que estábamos aquí la habíamos visto. En los ensayos, no sé si... La figura blanca, refulgente, que nos recuerda... Desaparece con su presencia. La representación concluye. Si fuera una obra teatral al uso, estos aplausos serían los habituales para el final. Pero la pasión viviente creemos que es algo más. Se apodera de nosotros el silencio y la emoción. Puede incluso que haya suscitado en nosotros una oración íntima de acción de gracias o de petición. Empezamos escuchando al párroco actual de la localidad, a Francisco Marcos Benito, que ha saludado a comenzar esta celebración, dando el agradecimiento a todos los vecinos. Gracias a los medios de comunicación que han permitido dar a conocer este evento en toda la región. Gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Lerma y a la suma de grupos y organizaciones lermeñas que tan activamente habéis tomado parte en esta representación para facilitar que todo salga en orden. Y gracias a todos ustedes que habéis acompañado a Jesús en este camino de la cruz. Si ustedes lo consideran oportuno, pueden ayudarnos a conservar este acontecimiento en su parte de elaboración material. Podrán hacerlo junto a las puertas de salida, si así lo desean. Ahora sí, les pedimos un fuerte aplauso, el mismo que cada uno de nosotros, los actores y organizadores. Este momento es de mucha satisfacción para todos los que están abajo en la plaza actuando, lo pueden ver ahora. Y es un momento de mucha alegría porque todo ha salido bien y porque hemos vuelto a dar vida la muerte y la resurrección de Jesús. Con estas palabras del actual párroco... Escuchamos, le escuchamos antes. Un último agradecimiento, no sé a quién se refiere. Esto también para nosotros es novedad, Oscar. Me gustaría agradecer en nombre de todo el pueblo del Erma y de la Asociación Melarco por sus 24 años seguidos al ex Jesucristo, nuestro Jesús Cano. Un fuerte aplauso, por favor. Decíamos que Jesús Cano fue el que dio vida a Jesucristo 24 años seguidos y este primer año, en 2014, ha sido Víctor González que ha tomado el relevo. Es un reconocimiento de todos los vecinos por ese trabajo que ha realizado Jesús Cano. Que Dios les bendiga y un feliz viaje de vuelta. Pues con estas palabras hemos asistido ya al final de la representación de esta pasión viviente del Erma. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Ignacio. Terminamos aquí esta narración esta retransmisión especial con motivo del Jueves Santo. No sin antes agradecerles, como siempre, que nos hayan acompañado. Gracias. Gracias.